¡Suscríbete! ¿Vale? Hay varios juegos de Tower Defense Ahora mismo se me ocurre Kingdom Rush porque es mi favorito Pero hay un montón de ellos Spark Defense, vídeo patrocinado ¿Vale? Tenéis un enlace en la descripción Y ciertamente, con que hagáis click No me hago más rico, pero bueno, me hace muy feliz A mí, porque me ayuda, ¿vale? A que Métricas y tal, y os digan Este chico mueve gente ¿Vale? Quizá le patrocinemos En un futuro, por lo cual Todo eso se define haciendo click en la descripción Cuanta más gente entre, aunque sea simplemente Hacer un click, ¿vale? Suficiente Si luego quieres seguir el juego, seguir su desarrollo Y probarlo incluso, porque tiene una demo Puedes hacerlo, ¿vale? Con que hagáis click A mí me ayudáis bastante, ¿vale? ¿Y qué tenemos hoy? Vídeo patrocinado, Spark Defense Un MOBA, MOBA, League of Legends Tower Defense, Kingdom Rush ¿Cómo funciona esto? Te alías Con otros jugadores, amigos O supongo que jugadores random del mundo Y tienes que defender un nexo Imaginaos que los que jugáis al LOL, lo sabéis de LOL Tienes que defender el nexo poniendo torretas Y defensas, ¿vale? Muros, trampas Torretas, tu propio héroe ¿Vale? Y si te lo destruyen, pierdes Y si sobrevives las diferentes waves Pues ganas, ¿vale? Eso es lo que nos plantea Spark Defense Creo que por ahora está Muy verde Está en Alpha, ¿vale? Alpha es ni siquiera beta No llega ni siquiera a Early Access No llega a nada de eso, ¿vale? Es una build Salida Del estudio Para probar ¿Vale? Incluso es la build Que menos que testearán ellos mismos Mientras van desarrollando Para probar cosas Por lo cual te lo ponen aquí Todos los assets Y el gameplay está sujeto a cambios Porque es una build Muy, 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 muy verde Preparada simplemente Para que la gente la pruebe ¿Vale? Y vean Qué ofrece el juego ¿Qué haremos hoy? Haremos de beta testings De beta testers Mejor dicho ¿De acuerdo? Por lo cual Lo que veremos en el juego Ya sabéis que está todo sujeto a cambios Es como si no hubiesen llamado al estudio Para probarlo Por lo cual Vamos a juzgarlos Desde ese cariz Y no cebarnos ¿Vale? Así que nada En fin Tenemos Loadout Es como digamos Tu equipo Que te lo puedes preparar ¿Vale? Tienes diferentes sets de equipos Para ir directamente O sea, para elegirlos directamente Y jugar Hay varios héroes Tenemos a TurnUp A MyShell A Berthworth Y a Frostella Por ahora solo hay cuatro Imagínate que cuando salga el juego Habrá más No sé de cuántas son las partidas Cuántos jugadores La verdad que no tengo mucha idea Tienen su lore Tienen sus diferentes No sé qué es esto Runa Inventory No sé qué es esto Vacío Vacío Voy a seleccionarla Pero Hay muchas cosas Que el juego No te explica bien Y Y no sé para qué sirven Estas son las diferentes armas ¿Vale? Que utilizaremos en la En la partida Esta es la torreta De hielo Creo Esta es la barricada Esta es una Un área también Que ralentiza Creo Y esta es la ballesta Puedes irlas upgradeando Coming soon Vale Esto es más adelante Refinar No sé lo que es Estos son los puntitos Que consigas Al acabar partidas Voy a darle a refinar 21 Y no sé qué consigo con eso Descartar He creado cuatro runas Que no sé para qué valen Que igual puedes darle Cosméticos No hay nada Companion Nada Orbes Ya veremos lo que es esto Fragmentos Cuesta dos Cuesta cuatro Cuesta seis Cuesta ocho Legendario Ocho que Craftear Son outfits ¿No? Sin más Está todo Muy alfa ¿Vale? Parece que hay cosas Que no funcionan Directamente Y Está Safe Vámonos de aquí ¿Cómo me largo? Exit Luego Se ha quedado Eso pillado Se me ha quedado El tooltip Pillado En el rato En fin Da igual Join my key Eso es Cuando inicias la partida Puedes invitar a la gente A unirse a tu lobby Puedes crear también Sesión privada Para que no entre gente random Tío Se me ha quedado pillado Lo del Voy a reiniciar el juego Se ha crasheado Vale Play Ya no está En el ratón esto Quick play ¿Vale? A ver qué pasa He jugado un par de partidas Para probar el juego Y No pude ganar ninguna de ellas No pude pasar ni una sola wave En serio Ni una Y ahora veréis por qué Hablaremos de ello Se supone que aquí Entra gente ¿Vale? ¿Puedo cambiar de personaje? Bueno Voy a probar con ella Con Frostella Tú le das start Supongo que aquí Esperas a que entre gente Si es que hay gente Hay un chat ¿Vale? Te has unido a la partida Te has unido a la partida Global Hola ¿Hay alguien? ¿Hay alguien ahí? No sé si es que la gente se une No sé si tú tengas que invitar Pero en fin Puedes jugar solo también ¿Vale? Start Selecciono un héroe Ok Vamos a elegir a Frostella A Turn Up A My Shell O a Birthworth Yo voy a elegir a Frostella Y luego probamos a los demás ¿Vale? Tenemos las diferentes armas Etcétera, etcétera Confirmar Y ya empieza la partida Así de fácil Así de sencillo Modificadores aplicados Nivel de amenaza 1 Supongo que si te vas avanzando El juego y tal Te lo vas pasando Desbloqueas cosillas Pero yo no he conseguido Pasar de la primera fase En fin Voy a poner pausa Para que Explicar Ah no Que no hay pausa Vale, empezamos aquí Somos este héroe Tenemos un ataque básico Tenemos un ataque secundario Que es una flecha explosiva Tenemos una especie de red Que no sé muy bien que hace Y luego tenemos La habilidad definitiva Que es esto Es una lluvia de flechas Luego tenemos torretitas ¿Vale? Tienes una cantidad de recursos Que es 1500 Esto cuesta No sé cuánto cuesta Ni siquiera por el precio Yo voy a rodear Así Supongo que esto De esta manera Y luego puedes mejorar Las cosas también Haces así Upgradear Cuesta 125 No puedo No me llega el recurso Esto es repararlo Y esto es deletearlo Vale Este no sé cuánto daño hace Puedo verlo De alguna forma El daño que hace la torreta Ni puta idea Ah sí, mira 2 1 Tiene más vida En fin Wave 1 de 5 No sé dónde vienen los enemigos Este es el minimapa Pero el minimapa Es muy complicado de entender Bueno, vienen por la derecha Entiendo, ¿no? Las reditas de la vida Significa Mira, pasan completamente De las torretas Es una fecha explosiva Por repararlo Vale Life steal Esto es robo de vida ¿No? Lo recoges Y puedes robar vida A los enemigos Pero es que Los enemigos sudan Completamente En las defensas Dirás ¿Por qué no pones muros? Porque no tengo más recursos Y tampoco sé cómo conseguirlos ¿Eh? No es broma No sé cómo conseguir recursos Y el daño de mi personaje Es bastante ridículo Poción de vida Que creo que No sé si curará el Rick O sea, esta cosa No sé Cada vez hay más enemigos Cada vez es más complicado Reparar No tengo recursos Pues nada No sé cómo puedo rechazar Los enemigos Aura de llamas Esto hace daño A los enemigos cercanos Esto La ultimate La vida de mi base Es esta de aquí ¿Vale? Harvester Está bajo de vida Claro que está bajo de vida Si es que no sé cómo defenderla Y se acaba la partida Es que No sé qué hacer ¿Sabes? 73 Sparkits Experiencia 39 De 494 Más 14 ¿Qué es esta barra? ¿La puedo mover yo a la barra? Volviendo al lobby ¿Vale? Quizás en grupo Puedas hacer algo Puedas sobrevivir Fases Pero No hay nadie parece Voy a cambiar de personaje Probemos los cuatro personajes A ver si con uno Podemos pasar De la primera wave ¿Vale? Esa era la primera wave Empezar Load out Estos son digamos Los sets que te has preparado Vamos a elegir a torn up O torn up Lo que sea Este parece que es un espadachín Va a melee Creo que es como una especie de pícaro Puede que sea más versátil No lo sé Probemos una Una técnica diferente Vamos a poner barreras Para que solo puedan entrar Por un solo lado Mira Vamos a hacer así Vamos a poner Muros ¿Vale? No cuestan mucho Los muros Parece Mira Si les obligamos A entrar Por un único lado No sé si funcionará Igual me como tremendo Mojón Torreta oscura Vale Si hacemos esto Pero dame tiempo A terminar las defensas Me cago en Dios Esto no sé qué hace ¿Vale? Voy a poner varios Pero no sé lo que hace Y esto tampoco sé lo que hace Pero voy a poner varias también Voy a defenderlo así Vale ¿Cómo pego? ¿Vale? Ataque normal Eh Pega bien, ¿eh? Luego El 2 no sé qué hace Ah Es un torbellino ¿Vale? Esto Ah Un salto Qué guapo Y la habilidad definitiva No sé lo que hace tampoco No golpean No golpean los muros Sí, sí, los golpean Me he emocionado Más de la cuenta ¿Puedo saltar allí? Sí, ¿no? El 4 no sé qué hace A ver, hazlo El 4 Una especie de grito El torbellino Me están rompiendo todo Es que los enemigos O son muy rápidos O tienen mucha vida O no sé muy bien Qué es lo que pasa Speed boost También te digo Falta un poco de Damage boost Que el personaje responda mejor Por favor, es que no responde bien Si tú estás spameando El ataque principal ¿Vale? Intentas utilizar otro No te deja el juego ¿Sabes? Como que tienes que terminar La animación Han entrado aquí dentro Bueno, ahí se va a quedar ¿Ves? Intento saltar rápido Intento que el personaje Responda a mis órdenes Pero me cago en Dios Es súper complicado Aunque, escúchame Estoy aguantando más que antes Esto es un grito Que no sé muy bien Qué hace Torbellino Enemigos 30% Es que no No vamos ni por la mitad ¿Qué cojones? Pues nada Vale La técnica de intentar Que entren por un solo lado No funciona Y dije Bueno, igual es como Yo qué sé El castle of alchemist O Orcs must die ¿No? Que puedes forzar A la wave A ir por un solo lado A que me muerto yo Vale Tío ¿Por qué se mueve así? O forzar O forzar la wave A ir por un solo lado Y defiendes ese lado Pero no Los personajes van en línea recta Y rompen lo que tenga a su paso Supongo que esta es la barra de experiencia 17 de 494 Pero puedo subirla yo Puedo subirla La barra Hay que Me cago en la puta Vale, este personaje Tampoco vale para nada He puesto malas defensas Supongo Vale, start Me gustaría que entrara a alguien ¿Sabes? Puedo invitar yo a gente Pero es que no tengo a nadie Que quiera jugar esto Le toca a Maisel Maisel no sé muy bien qué hace Ni siquiera puedo ver sus habilidades ¿No? Es que no puedo ver ni sus habilidades Me gustaría poder verlas Para saber qué hacer con ellas ¿No? Leer sus habilidades antes del De la partida Porque en cuanto En cuanto empiece la partida Contador Ya está Es como Venga Espabila Yo qué sé Tío Una torreta aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Y venga Poner muros Supongo No puedo Poner un muro ahí Estupendo No puedo defender ahí Ah, sí, sí puedo Yo voy a quedarme fuera Hostia, lo he puesto mal No puedes colocarlo ahí ¿Por qué? Porque te da la gana a ti Por ahí van a entrar, eh Fultorreta, chicos No me da tiempo Leer las habilidades O sea, es que tengo que construir Antes de que venga la peña No puedes colocarlo ahí No puedo colocar más En ningún lado Pues aquí Y creo que ya no puedo poner más ¿No? Vale, ¿qué haces? ¿Qué es esto? No sé qué estoy haciendo Uy, ¿y ese rayo? Es que, ¿cómo se cuelan por ahí? Eso es un bufo de... ¡Que no puedo moverme! ¿Qué coño acaba de pasar? Ah, mira Pones semillitas ¿Y qué haces con las semillitas? Explotan Luego tiras un rayo ¿Qué cojones está pasando? Esto es una... Esto es surrealista Vale, semillitas Que son minas, creo No, no son minas Las hago germinar o algo Tira un rayo Hostia, el rayo Quita muchísimo, eh Le doy defensa a las torres Este personaje puede que siga Es que no sé qué hace las habilidades Growth a corner on the ground Structus a round Boost at attack speed Ah Le doy attack speed A las cosas que salgan de... De ahí Vale, ¿esto qué hace? Explode... Ah, hace explotar todo... Ah Mira, hacemos explotar todo esto O sea, ¿algo así? No O sea, es un personaje que pone maíz Gente, yo no hago las normas O sea, ponemos maíz a punta pala Y hacemos pumba 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 Luego activo el 3 Y mis torres y mis cosas son súper OP, ¿no? Hostia, este... Este... Puede ser el único personaje capaz de pasarse el juego Este personaje Porque además cura estructuras ¿Lo veis? Explode all the coins The surrounding area And heal Y cura héroes y estructuras Vale, parece el único personaje capaz de pasarse este juego Es el único El único Los putos maízes, ¿eh? El poder del maíz Por cierto, se escucha súper bajito Y está casi a tope, ¿eh? Hostia, ahora está súper alto ¿Qué es esto? No, da igual Mejor que se escuche alto A que no se escuche absolutamente nada Eh... Oye, tenemos recursos ahora Vale, pero déjame... Vale, mejoramos todo No, no puedo pasar Vale, todo mejorado Es el único personaje capaz de pasarse esto El único El único ¿Y esto qué hacía? Grows a field around herself to protect heroes and structures Placing herself... Ah... Haces crecer... Mira, haces así Y proteges todo lo que hay Entonces tienen que pegarle a... A los setos Es que el diseño de esos esqueletos está un poco pocho Está roto este personaje Me muevo ultra lento Socorro Gente, no puedo pasar Que no... Me cago en... ¡La puta! ¡Pu-pu-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum Me estáis jodiendo Me estáis jodiendo Vale, algo así Es que no puedo moverme ¡Hermano, cargad a este tío que me rompe la torre! Que me la rompen Y yo no puedo pasar por allá ¡Muere! Curar estructuras, no sé qué Un campo Eh, que está poca vida El de este, tú No puedo curar el... ¡No, me lo rompe! ¡Me lo rompe! ¡Me lo rompe! ¡Me lo rompe! ¿Desde dónde me estaba atacando? ¿Y por qué las torres no hacen nada? ¿Cuánto pegan las torres? Son una mierda las torres Bueno, he llegado más lejos que antes O sea, por ahora Maisel es el único personaje capaz Por lo que estoy viendo, de pasarse esto El único Hay que encontrar una configuración adecuada Para poder poner todo, tú moverte entre ellas E irlas curando Porque ahí me he encerrado Vale, es el único personaje capaz Por ahora Está rota, eh El six pack son seis Tres granos de maíz Durísimo este juego, ¿eh? A ver qué más hay Nos quedaba un gordete, ¿no? Este Berksworth Que no sé No sé por qué es morado Se parece un poquito al simio de Overwatch, ¿verdad? Vale, tienes un cañón Supongo que disparas cosas y ya está Es muy grande el tipo Tu, 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 tu Tu, 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 tu Probamos estas mierdas Esto es el año Freezing Aura Si lo pongo así No puedo poner más Bueno, otra Freezing Aura Y una Una aquí No me llegan más Vale, ¿qué hacen tus habilidades? Disparas, no sé qué Y ralentizas Congela los enemigos en el área alrededor Telepórtalo a un lugar Y congela Ah, vale Me congelo y disparo Más fuerte Vale, un proyectil de hielo Ok No tiene ningún tipo de sonido Ok Hostia, pero ¿por qué pego tan poco? Entonces Con esto me congelo en el sitio Y gano bastante daño, ¿no? Hostia, pega muchísimo, ¿eh? ¿Cuánto dura esta habilidad? ¿Me puedo quedar aquí para siempre? No Vale, no puedo moverme y recoger eso Área de llamas Está guay A ver, el teleport O sea, ¿puedo hacer así? Ah, mira Teleport Les congelo Hermano, es que no puedo moverme Entra... Congelalos Vale Me falta daño, ¿eh? Vale, me congelo en el sitio Y hago boom Creo que este debería ser el daño base Creo que ese tendría que ser el daño base Porque es que el daño base es lamentable Tengo que pegarle 10 veces a un enemigo de mierda No tiene sentido eso Y las torretas tienen que disparar 100 veces también Vale, otro personaje que es una mierda, ¿no? Otro personaje que no vale ni para estar escondido No entiendo Me estás ganando Me estás ganando No puedo hacer nada Cógelalos a todos Vale Móntate en tu torreta Ahí está Es que en la habilidad de esta Es donde más daño hago, ¿eh? Pero con diferencia No, pero me la rompen a distancia No llego No, es imposible ¿Qué es esto, dojo? A ver Alfa Alfa es lo que tú quieras Pero es imposible pasar tu juego No gano experiencia Estoy siempre en el mismo sitio 35 Bienvenido a la alfa de Sparty Defense Gracias por probar nuestro juego Vale, etapa temprana Los jugadores controles de un héroe Tiene 4 habilidades Se mueve como el doble SD Los jugadores pueden construir 4 estructuras Se pueden actualizar Para eliminar Cada estructura comienza a nivel 1 Y se puede actualizar por un costo A nivel 3 A clic en la estructura Vale, torretas, paredes, trampas, auras Durante el combate Debes proteger y mantener el hardware Si se destruye o muere En fin, se acaba la partida Debes ser reabastecido periódicamente Haciendo clic en su botón de combustible ¿Qué botón de combustible? No puedes minar a Sparty Mientras está apagado Y su puntuación final será menor Según el tiempo de actividad ¿Cómo es eso? Explorar el mapa de cada ola Para encontrar actualizaciones de Harvester Pueden hacer que cada carga De combustible dure más O aumentar la tasa de Sparty Es que ¿Qué es eso? Porque eso no te lo explican en la partida El Harvester se puede reparar Pero se trata de invertir En estructuras defensivas en el camino Buena suerte No sé cómo se hace nada de eso Quiero verlo Vale, a ver ¿Qué es lo que decía? ¿Que podemos explorar? Ya, pero ¿Cómo cojones piensan Que yo voy a explorar? Vale, ¿Y esto cómo lo recojo? ¿Cómo voy a explorar Si me están asediando? 25 segundos Vale, mira que hay otro Vale, he encontrado otro ¿Y eso qué hace? Ahí hay otro Pero de ahí es donde vienen los enemigos, ¿no? Mira, ahí aparecen los enemigos Vale, ¿Cómo, cómo, cómo se apaga esto? ¿Es esto de aquí? No ¿Cómo se supone que se apaga? Supuestamente puedes apagarlo, ¿no? O algo así Es que no entiendo nada, tío ¿Y mi vida? Vale, ya veo mi vida ¿Queréis hacer daño a las torretas, por favor? ¿Cuánto daño hacen? 15 Eh, me están invocando bichos Creo Es que no sé qué No sé muy bien qué tocas, eh Mira, lo rompo yo también Le disparo Rompedlo, anda Que me suda la polla Rompedlo, rompedlo Me suda los cojones Hermano, ¿cuánto había tenido los enemigos? Fecha explosiva Estoy aguantando mucho, eh Fecha explosiva Es que no hago daño Es que creo que el mayor problema es que tu héroe no hace daño Te lo prometo, eh Creo que el mayor problema es que tu héroe no hace daño O sea, no haces daño No he entendido lo de que se puede desactivar y reparar No sé cómo se hace eso En fin, espérate Esto es Spark Defense ¿La Spark Defense se llama? Creo que la idea de un MOBA Es que tampoco hemos jugado con nadie ¿Sabes? Igual la cosa cambia Pero creo que no tanto, eh Porque los personajes no hacen nada de daño Son ridículos No hacen nada Son minions Tu héroe No subes de nivel Para mejorar tus habilidades Para hacer más daño Solo subes de nivel Las torretas Tres niveles Y puedes poner cinco torretas Y ya está, contadas Sobrevive Si puedes Y luego ya con los recursos de la siguiente wave Pues mejora un poco más Tal como está Me gusta la idea ¿Vale? Me gusta Me gusta la propuesta Porque es como si fuese un LOL PVE Y eso me encanta Porque hay modos de juego en el LOL Que son Que, bueno Eran PVE Que eran la polla Son mis favoritos Y está guapo ¿Vale? Organizarte con tus colegas Tal Cada uno defiende un flanco No sé qué Está bien Si hay que buscar cosas por el mapa También estaría guapo Pero creo que le falta Que los héroes suban de nivel Que ellos mejoren también ¿Sabes? Mejorar las habilidades Para que hagan más daño Estaría increíble Que respondan mejor las habilidades Porque mientras usas una No puedes utilizar otras ¿Sabes? Cancelé las animaciones Para eso Luego ¿El daño de los enemigos Es desorbitado? ¿Tienen demasiada vida? ¿O tú haces muy poco daño? Tú y tus torres Hacen muy poco daño No veo una curva De dificultad justa Empieza aquí Y es así La dificultad ¿Vale? Se dispara Y no puedes pasártelo La única que puede pasárselo Es la del maíz Porque los maíces No tienen literalmente No tienen cooldown Puedes poner 1000 Luego explotas la curación Y se curan todas las torretas Y todo Y aguantas Sin más Es aguantar Digo La propuesta está bien Pero la ejecución Está terrible No sé por qué Nunca entenderé Por qué sacan los juegos así De verdad Que nunca Nunca entenderé Por qué sacan los juegos De esta manera La primera impresión Es súper súper importante ¿Vale? Yo veo esto Y lo menos que pienso es Hostia Voy a esperar A ver qué pasa Yo pienso esto Y digo Joder Qué verde está Qué juego es este Lo desinstalo Y no juego nunca más Y me suda la polla Si dentro de 4 años Oye Lanzamiento oficial No Porque la primera impresión Ha sido terrible ¿Vale? Y me duele decirlo Es un vídeo patrocinado Tenéis el enlace abajo Haced clic si queréis ¿Vale? A mí me ayudáis un montón Con eso Me molesta mucho Que sacan los juegos Tan verdes No explica nada No tiene tutoriales Los menús son terribles Y te juro que quería No juzgarlo De verdad que no quería No quería machacarlo Por ese lado Pero No quería machacarlo Sabiendo que es una alfa Pero es que no entiendo Cómo sacas un juego En alfa En este aspecto Pagas a influencers Para que te lo promocionen Y es que la gente No va a querer jugarlo Me da mucha rabia Te lo prometo Me da mucho coraje Saca un producto decente Tío Si tienes que esperar un poco Espera Saca un producto decente Púlelo Para que la gente Que lo vea En un vídeo de YouTube En un stream Diga hostia que chulo Voy a seguirlo Pero me sacas este juego En el que es literalmente imposible Llegar a la segunda wave Hermano En fin da igual No quiero seguir machacando el juego Porque es una versión alfa Y es como si me hubiesen dado A mí la oportunidad De testearlo y demás Pero oye que esto es público Esto puede jugarlo todo el mundo Esperemos Vale A ver más adelante Si el juego mejora Y evoluciona Y no sé cuánto Quizá tracamos otro vídeo No lo sé Depende si me pagan o no Y poco más chicos Yo qué sé Si aún así me queréis ayudar Es un vídeo patrocinado Haced clic en el enlace de abajo Y cuanta más gente De clic ahí Pues dirán Oye, al menos este tío vende Al menos este tío Pues nos trae Nos trae público Lo enseña Pero bueno Ya os digo Es un MO con muy buenas ideas Pero muy mal ejecutadas Como Tower Defense Pero bueno Las ideas están ahí A ver qué pasa en el futuro Deja tu like Chao Lo enseña Lo enseña Gracias.